¡Bravo! 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 Marisa, Marisa, acá. Primero, ¿qué te dejó la jornada? Un inmenso agradecimiento, un inmenso agradecimiento. Alegría con él. No sé explicarte todos los sentimientos que siento. Increíble. ¡Muchas gracias Presidente recién! ¡Feliz! ¡La escuché! Y bueno, y esto, como militante, tener de nuevo a nuestro intendente, histórico, por segunda vez seronista. Así que feliz, feliz y agradecida. Agradecida a los vecinos que se sepieron a votar, al apoyo, todo. Muchísimas gracias. ¿El balance es más que positivo? Positivísimo. Y con mucho compromiso, triplicar los esfuerzos para seguir trabajando. ¿El apoyo de la gente lo esperabas de esta forma, Marisa? Uno trata de trabajar para que la gente te acompañe, pero como siempre, agradecidísima por el apoyo. Gracias, Marisa. Soñamos con más universidades, soñamos con el hospital regional, soñamos con terminar la planta de tratamiento, soñamos con más empresas, soñamos junto a los distritos del tercer cordón en convertirnos en eje de desarrollo en la provincia de Buenos Aires. y soñamos en un gobierno de Cristina, que va a ser espectacular y en un gobierno de Ciudad y que también va a ser muy bueno. Tenemos que ser lo suficientemente maduros como para no crearnos nada. Esto es un resultado electoral y es un compromiso mayor para todos y cada uno de nosotros. Y bueno, la intención de seguir trabajando a partir de mañana y de empezar a construir a partir de diciembre todo lo que todavía nos falta recorrer. Hemos tenido que tomar decisiones, a veces controvertidas, pero que le hicimos con mucha nobleza y que la gente creo que nos entendió en su gran mayoría. Y bueno, a veces inclusive se viene, no sé, el tema del hospital, y para hacer una buena noticia hay que hacer algo. Bueno, que es una... Es una elección histórica para Cañuelas, para nosotros. Repetir una elección, el peronismo... Yo no tengo conciencia de que el peronismo han ganado dos veces aquí seguidas una elección a intendente y menos de la manera en que se gana esta vez, como la vez anterior, que se ganó bastante ajustadamente. Se mejoró en el 2011, en el 2009, pero ahora esto es la gloria. Es el reconocimiento a la gente y es el agradecimiento nuestro a todo el pueblo de Cañuelas que supo reconocer el esfuerzo que hicimos, el atrevimiento que tuvimos, el trabajo que pusimos, todo lo que dejamos para poder... Todo lo que pusimos y todo lo que pensamos para Cañuelas y que pudimos traer. Así que es un día de mucha alegría, mucha alegría. Simplemente estamos muy agradecidos por la participación, creo que esto es el elemento democrático y más allá de... Lo prometo que se ha planteado hoy, lo importante es que la gente sea estresado, lo ha hecho en las urnas y yo estoy muy agradecido porque en definitiva, como participante de un proyecto de trabajo, la verdad, estoy muy agradecido y bueno. Simplemente la idea es seguir trabajando como hemos trabajado hasta ahora. Por lo resultado que hay hasta ahora, ustedes meterían todos los concejales, ¿no? Mirá, realmente, esto quiero ser realmente muy, digamos, cuidadoso con el tema. Todavía no tenemos guanismos definitivos, vos sabés que se están llegando todos los datos, sería muy responsable y en parte decirte que sí. La tendencia demostraría hasta ahora que sí, pero te repito, vamos a esperar que avance el escrutinio general y yo te digo, si la tendencia es irreversible, seguramente será así. Te repito, hemos trabajado mucho y bueno, si es así, yo creo que la gente nos ha acompañado con su voto, creo que es la democracia y bueno, sería realmente histórico para nosotros, ¿no? Cañera que ocurra algo así. ¿Qué puede esperar la gente para los próximos cuatro años? Mirá, simplemente más trabajo. Es decir, nosotros estamos comprometidos con un proyecto de trabajo y te repito, básicamente, creo que indiscutiblemente somos realistas y somos conscientes de que seguramente faltarán cosas para hacer. Se ha dicho, trabajado mucho y seguramente seguiremos por la senda de seguir trabajando. Eso es lo que yo aspiro, te digo, a seguir brindándolo a la gente y compensarla con el apoyo que no ha brindado. ¿Cómo? Trabajando por toda la comunidad, ¿no? Es así.